Hablé de Antier, de El Universal, y hoy salió una carta. De esto sí puedo hablar porque es un asunto que no tiene nada que ver con lo electoral. Hay una carta reclamándome. Pero El Universal, pues ni modo que sean doctrinarios, ¿no? No, 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 no. Ahí es otro tipo de cosas. Y de repente empiezan a atacarnos, 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 atacarnos. Y hoy hasta una carta, ¿no? Molestos. Porque estamos en contra de la libertad de expresión. No, 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 no. Estamos en contra de que se use la libertad de expresión para lucrar. Estamos en contra de que la libertad de expresión se utilice para calumniar, para chantajear, para robar. ¿Qué tiene que ver esa libertad de expresión, según El Universal, con la libertad de expresión que defendían arriesgando su vida en la cárcel Ricardo Flores Magón? ¿O Daniel Cabrera? ¿O Filomeno Mata? ¿O Francisco Zarco? Nada. Ya basta de tanta hipocresía. Eso sí lo podemos decir, ¿verdad? Que conste que no me han sacado ninguna tarjeta ustedes, ¿eh? Si me sacan una amarilla, me paro, pero inmediatamente.